Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo enseñando sueños, para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mires el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo en la alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo adentro, a ser la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras las montañas, y encuentro un campo lleno de calles, no habrá manera en mi rayo de luna que tú te vayas. Música de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel, así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña, yo encuentro un capo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas, yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña, yo encuentro un capo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Oh, 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 oh Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Encuentro un campo lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas A ver cómo es el sándwich